¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un unboxing un poquito especial porque os voy a presentar a una chica que no conocéis y ya la estáis conociendo. Se llama Sarah Sonder y ha sacado un disco llamado Beautiful Tragedy. Entonces, yo lo he comprado, aquí lo tengo, vamos a hacer el unboxing y a ver qué os parece. Esta es la portada, la verdad que es preciosa, o sea, me encanta, o sea, la portada es un portadón, de hecho se lo dije a ella por privado además, es un portadón. Y aparte viene firmado, o sea, aquí pues nos trae un papelito que lo vamos a leer, vamos a abrirlo. Vale, aquí está el papel y pone... ¡Hola David! Muchísimas gracias por tener este álbum en tus manos y por todo el apoyo que me das. Espero de corazón que disfrutes mucho de cada canción. Te mando un abrazo enorme desde Barcelona. Sarah Sonder. ¡Qué mona! Por favor. Me encanta. Si abrimas el disco por dentro, sería así. No tiene libreto, por lo tanto, no le voy a sacar la portada porque tengo miedo de estropearla. El CD, ¡guau! Es que el CD es una maravillosa. Mira. Ahí lo veis. El CD. O sea, flipo. Es que es muy fuerte. O sea, es que es muy fuerte. La calidad. Es muy fuerte. O sea, ¡guau! Luego, en este lado, aquí pone... Durante el proceso de este álbum me di cuenta de la belleza de la sensibilidad. Sentí mi corazón romperse. Me aferré a la soledad hasta que descubrí un amor que no duele. Grité contra las injusticias del mundo. Me enfrenté a mi propia intensidad y conseguí renacer al entender que esto es la vida. Una preciosa tragedia. Gracias por tener este pedacito de mí en tus manos. Sarah Sonder. ¡Guau! Es que ¡guau! O sea, es que está todo bien hecho. Está todo muy bien hecho, de verdad. Enhorabuena, Sarah, porque es un pedazo de álbum. No sé cuántas veces lo escuché, porque es que lo escuché muchísimas veces. No tengo un bucle. Yo a esta chica la conocí por un cover de YouTube que hizo de Abril Lavigne en el año 2019, creo que fue. Sí, cuando lanzó Gdavo Water, Abril Lavigne. Ella hizo un cover de... pues sí, de Gdavo Water. Y yo ahí la conocí. God keep my head above water, but let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar. As I fall down to my knees. Don't let me drown. Don't let me, don't let me, don't let me drown. De hecho, recientemente hizo una cover del tema de Madsang featuring Abril Lavigne, Flames, y me encantó. I still burn for you, like the sun burns in the sky. I still burn for you. I still burn for you, my whole life I've been on fire. I still burn for you. I've been on fire, I've been on fire, I've been on fire. I imagine put it to my name. I've been on fire, I still burn for you. Sí que es cierto que la llevo siguiendo muchísimo tiempo en YouTube. Y me encanta, o sea... Y ahora que ha sacado el disco, pues, es una maravilla. El disco es así como rock, punk, o sea, como pop. Así como el de Abril Lavigne, más o menos, el estilo. Y me flipa. Mi canción favorita, sin duda alguna, es Sé que llegará. Es que esa canción es impresionante. Es la única que tiene en español, pero es que, guau, qué maravilla. De verdad. La portada es un portadón. O sea, es que no sé quién le dice esta portada, pero es que es una maravilla. Los artistas viejos deberían aprender a hacer portadas, porque, guau, o sea, mira esto. Esto es una pasada. Es que flipo. Una maravilla. Tiene 12 canciones. Luego pone aquí Cry Baby. O sea, ahí lo veis. La contraportada. Es que la portada, yo estoy flipando, te lo juro. O sea, es que es una maravilla. De hecho, me encanta su pelo, que es así como rosa. Y luego por esta parte como que tiene así morado. Me flipa, me flipa. Es que su estilo es una pasada. Y luego las alas, así como de ángel. Y luego está como agarrándose la mano y está como sangrando. Guau, es que es una maravilla. O sea, el detalle que tiene la portada. Guau, estoy flipando, te lo juro. De hecho, la tengo aquí atrás, en la pantalla, porque es una maravilla. Es que me encanta. Si tengo que decantarme por una canción del álbum, diría que... Oasing of Tears, Attention, Beautiful Tragedy. Me flipa muchísimo. Es que hay muchas que me gustan, pero sin duda alguna, el temazo para mí, el que es un temazo de verdad, es sé que llegará. O sea, es que es una maravilla. Es que flipo. El sonido, la letra... Es que guau, guau. Es que es una maravilla. Pues nada, si lo queréis, tenéis que mandarle un mensaje directo a ella por Instagram. Ella os contestará. Y si aún quedan copias, claro, porque ella dijo que le quedaban copias. Y os llega filmado a casa, con una dedicatoria. Súper guay. La verdad es que espero que este sea el primer álbum de muchos que lance, porque es que es una maravilla. Es que la portada... Guau. Es que estoy enamorado de la portada. O sea... Yo siempre lo dije. Los artistas que tienen una buena portada, a mí me pierden. Si no, fíjate, Abrilabin. Portadón. Gidabo Water, portadón. Es que los artistas que tienen buena portada, luego el material es bueno. Y no solo la portada, porque es que luego el contenido que contiene es bueno. O sea, real que es muy bueno. Es que me encanta. O sea... Borderline me encanta de mí muchísimo. Always Living. Bueno, creo que ya lo dije. Y... Without You. También está muy guay. Es que todas. En verdad, todas las canciones me gustan mucho. La intro es buenísima. Eighteen, there is still hope. Guau. Maravilla. El álbum es un sí. Un sí rotundo. O sea... Maravilla. Ojalá haga videoclip de ese que llegara, porque es que esa canción me encanta muchísimo. Y guau. Luego también tiene una banda. No solamente sacó este álbum, sino que tiene una banda. Y es una maravilla. Guau. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, no os ha gustado el vídeo. Suscríbete a mi canal. Dejadme un comentario aquí abajo y decirme qué te parece el álbum de Sarah Sonder. Lo podéis escuchar en Spotify, que está disponible. Y pues si lo queréis, podéis pedirle una copia por Instagram. Ella os contestará. Y lo tendréis en casa, porque merece la pena tenerlo en físico. De verdad que lo merece, porque es que la portada es impresionante. O sea, la estética es muy buena. O sea, está todo muy bien hilado, muy currado. Y guau. De verdad que me encanta. De hecho, no había hablado nunca de artistas nuevos y tal. Y esto pues es la primera vez que hablo de un artista así nuevo, que no conoce mucha gente. Pero está muy guay, la verdad. No olvides seguirme en las redes sociales, que lo deje por aquí en la pantalla. Y nada, recuerda que nos vemos aquí en el próximo vídeo. Muchos vistos y nos vemos muy pronto. Chao.